Mariela Zambrana es una mujer que el día de su boda, el pasado 15 de septiembre, tuvo realmente uno de los peores días de su vida. ¿Por qué? Porque ese momento en un impase con la persona que actualmente es su suegra, desembocó en una serie de golpizas que dejaron su vestido ensangrentado. Seguro usted lo ha visto en las redes sociales. No es mentira, es verdad. Tenemos acá las invitadas en nuestros noticieros y le agradezco mucho a Mariela Zambrana, le decía el nombre de la víctima, y también a doña Josefina Zambrana, quien es la tía. Conversando contigo, Mariela, estoy en lo correcto, pasó todo eso un 15 de septiembre, te peleaste con la suegra, ¿cuál fue el motivo para que termine todo en esa situación? Buenos días. Buenos días. El 15 de septiembre yo me casé y mi suegra me molestó, me dijo que como perro llamado, me ha humillado de tal forma por lo que mis papás no estaban presentes en el matrimonio. Y yo me puse a llorar en el baño. Luego los invitados me hicieron calmar, me dieron agua para que ella no siga llorando. Luego fui a hablarle a quien en ese entonces era mi esposo, a Víctor Eduardo Moldes Lima. ¿Sigues casada o no? Y fue donde le dije, Víctor, tu mamá me está molestando, por favor habla. Y él me dijo, no le hagas caso, que te valga, pero llega un momento no, fue así. ¿Qué pasa? En una segunda oportunidad vuelves a comentarle esto a tu esposo. Vuelve a molestarme su mamá en donde reparten los tragos. Y en ahí mis lágrimas fueron, fui a llorar a la despensa, mi hijita estaba durmiendo allí. ¿Tienes un hijo con él? Un hijo, en ese entonces tenía cuatro meses, ahorita ya tiene cinco meses. Ya, muy bien. Y me fui a la despensa. Y en ahí entre su papá, Félix, Víctor, Moldes Rivas y Víctor Eduardo Moldes, entre los dos me han golpeado. No podían ni defenderme, me han agarrado con vidrio, querían matarme. No les ha importado que mi hijo estuviera durmiendo allí. Su mamá, a puertas cerradas me han golpeado. Su mamá estaba ahí viendo cómo me estaban pegando. ¿Tus familiares? No estaban presentes en la fiesta ni en el matrimonio. Porque ellos son violentos y agresivos. En una ocasión ha habido un cruce de palabras, ellos fueron a insultar a mi casa, a la casa de mis papás. ¿Tus papás prefirieron alejarse? Prefieron evitar problemas, pero ahorita mis papás están muy dolidos por la situación como estoy. Las fotografías son claras y aunque estén lo creer, acá tenemos el vestido. Mire cómo ha quedado. Inmediatamente después de que sucede esto, ¿qué haces? No me quería soltar. Los invité, empecé a gritar, los invitados ya han gritado, lo están pegando a la novia, lo están pegando y han corrido los invitados a defenderme. En ese entonces mi suegro se ha salido como si nada. Y en ahí le han agarrado a Víctor. Víctor seguía golpeándome a patadas. No le ha importado nada. Le han agarrado, en ese entonces hay una foto donde uno de sus amigos le estaba agarrando y en ese entonces he podido agarrarle a mi hijo y escaparme. ¿Tú te escapas del lugar? Sí. En esa foto, en ese momento le han agarrado a él y yo me he podido escapar con mi hijo. Estaba ya todo ensangrentada. ¿Después tú vas donde la policía? ¿Vas a salir? He ido a la... Primero he ido a la FELCV. Ya, ¿con el vestido, con todo? Así tal cual. Sí, así tal cual estaba. Y un sargento le agarró una camita a mi bebé porque mi bebé estaba así nomás, solo ropa nomás, no tenía mantitas, nada. En ese momento me han sacado ya fotos, en ahí mismo ya están las fotos, todo. Muy bien. El día domingo ya no podía ni pararme. Estaba ya en la casa de mis padrinos de religión. Perfecto. Nosotros como medio responsable de comunicación tenemos parte y contraparte y estamos en nuestro estudio número 3 junto a Víctor Eduardo Moldes para conocer cuál es el testimonio que él tiene con respecto a esta situación que ha generado mucha polémica. Víctor, te escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Después de eso ella fue a la despensa donde continuó con su agresión. Ella siguió agrediándome a mí, yo lo único que fue fue empujarla y si ella se cayó se untó la cara llena de sangre y lo que es peor, acá todo el matrimonio fue fraudulento. Todo lo que ella está diciendo de que nos casamos, eso es mentira. Aquí tengo el documento de la notaria que dice que no hemos sido casados nunca y ahora esto va a ser presentado con qué intenciones lo habrá hecho ella, con complicidad de sus padrinos, complicidad de ella. ¿Qué intenciones a qué habrá querido llegar con todo esto? Víctor, permíteme por favor, te escuchamos, Marianela. Lo que dice él es verdad o no. Nos hemos casado de religión, de civil, íbamos a casarnos el 21 de septiembre, ya que con los nuevos procesos, los nuevos trámites que ha habido, no ha habido tiempo para casarnos primero de civil. ¿Y sobre las agresiones? Es verdad, yo no le he tocado, él no tiene los dientes de aquí, él usa placa, yo no le he tocado nada, él me ha agredido con su papá. Muy bien. Víctor, ¿hubo o no hubo agresión a Marianela? De parte mía yo solamente me he defendido, solamente he levantado la mano y la he empujado, de tal modo que ella se cayó contra las cajas de cerveza. De ese modo es que ella se ha untado de sangre todo su rostro, untándole la cara al bebé. Y después ella se ha salido corriendo del local. Marianela, te escuchamos. Hablas de él y hablas también del papá. Entre los dos me han golpeado una pena. Hay testigos, allá fueron a declarar los testigos. No solamente fueron los padrinos que me ayudaron a ir al FELCB. En el FELCB, todos esos invitados no eran mis invitados, no eran mis familiares. Esos eran invitados de él, de su papá, de todas esas familias. Ellos mismos me han pasado las fotos, me han pasado todo como era. Permíteme por favor tu certificado forense. En el certificado se especifica lo siguiente. El cráneo, el rostro, el cuello, el tórax anterior y posterior, la extremidad superior, la extremidad inferior. Y se habla de lesiones en la nariz, fricciones y mucho tipo de, un tipo interesante de conclusiones a las que llega el médico forense. ¿Tú crees que esto se puede, Víctor, provocar por un empujón? Eso puede ser que puede ser rasmilladuras o algo. Yo no sé, yo no soy el médico forense que determina los días de impedimento. Pero este pasado fin, este pasado viernes, yo fui agredido brutalmente por su familia. Por su mamá que se llama Julia Petrona Chejo y Fabiola Zambrana Chejo. Me han agredido físicamente. Hay las cámaras del parque Riosinio donde ellos se les ve que bajan del minibus y vienen a agrederme. Mire cómo está mi ojo. Tengo aquí fotografías, tengo mi forense que los voy a presentar. Muy bien, nosotros tenemos acá. Ahí está todo lo que ellos me han agredido, me han hecho. Ella me ha golpeado con una pierna en la cabeza. Y después la gente ha pensado que yo le estaba agrediendo a ella y me han agarrado a mí. De eso, gracias a una amiga, he podido llamar a mis padres para que me vengan a salvar porque me querían linchar a mí. Espérame un segundo, María. Eso es mentira. Mi hermana no estaba. Yo y mi mamá estaban. Yo estaba con mi hijito y mi sobrino. Él ya está con otra mujer. Con la mujer que ahora, con la mujer, ahora está viviendo ya con su amante. Quiero que me devuelvan mis cosas. Yo no pido nada. Yo no quiero ni verlo. No quiero que se haga justicia. No quiero verlo. No quiero saber nada de él. Quiero que se haga justicia. Que me devuelva sus documentos de mi hijo. Todo, todo. Me han quitado mi celular, mi carnet. Todo lo tienen ellos. Ahora, aquí está el certificado médico de mi nariz. Tengo fractura nasal. Eso no me puedo hacer con un golpe de caída que sea rasmillado. Según este certificado médico forense, se indica, de acuerdo a las observaciones del médico en cuestión, que se sugiere una valoración por cirugía plástica para poder tratar el caso de Marianela. Por otra parte, nosotros, le decía, como medio de comunicación responsable, tenemos aparte y contraparte. Y es por eso que serán de acá en adelante las autoridades quienes se encarguen de determinar y definir cuál será el destino de esta persona. Víctor, tus palabras finales, por favor. Bueno, señor periodista, yo nunca me he dado la fuga. Yo estoy para enfrentar la verdad. En el salón de fiestas hay cámaras. Todo eso se ha registrado. No tengo por qué mentir. Yo voy a salir con todo esto a la justicia. No tengo por qué esconderme porque yo no le echo lo que ella está diciendo. Gracias. Muy bien. Como le decía, nosotros estaremos aguardando por cuál será el pronunciamiento de las autoridades en torno a la ley 348. Nos vamos a una pausa. Sí, Marianela, por favor. Una cosa más. Ya hemos hecho, ya hemos ido al local, ya hemos sacado ojo visual del local, todo, cómo me han golpeado, cómo estaba, puertas cerradas, todo ya está en el informe. Lo que él alega es mentira. ¿Ya tiene usted la observación? Todo ya tengo, todo ya tengo, todo. Ahora el del día de la Plaza Rosinio, él estaba, él ya estaba con su amante bien feliz, agarrado de la mano. Y, y yo solo le he ido a reclamar la ropa de mi hijo, sus papeles, nada más. ¿Qué es lo que tú quieres que te dé bueno? Todas sus cosas de mi hijo, mis cosas, que es mío, que yo me he comprado. Bueno, lo cierto es que hay un pequeñito de por medio, hay un niño que ha sido prácticamente testigo de toda esta situación, que ha tenido que ser retirado, un bebé que tenía cuatro meses y que ahora tiene cinco. La madre está exigiendo todos los documentos para poder tener la tutela. Dicho esto, nosotros le desaguardaremos por la respuesta de las autoridades de los donos a la ley 348. Vamos a una pausa y volvemos con más a Canal Día, mostrándole estas imágenes que han circulado a través de las redes sociales el día, en 15 de septiembre, en el que esta mujer habría sido brutalmente golpeada por su esposo y su suegro.